Necesito ayuda. Necesito. Necesito. Ayuda. Ayuda. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Doğum y 필요해요. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Doğum y 필요해요. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Disculpe, Necesito ayuda encontrar mi hotel. Necesito. 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 죄송합니다. 호텔을 찾는 데 도움이 필요합니다. disculpe. Necesito ayuda encontrar mi hotel. 죄송합니다. 호텔을 찾는 데 도움이 필요합니다. disculpe. Necesito ayuda encontrar mi hotel. disculpe. Necesito ayuda encontrar mi hotel. ¿Puedes ayudarme? ¿No는 도울 수 있다? puedes 할 수 있다. puedes 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 ayudarme 도와주세요. ayudarme 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 puede 할 수 있다. puede ¿Puedes ayudarme? 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 No entiendo mi tarea de la clase de español. ¿Puedes ayudarme? No. 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 Entiendo. 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 Tarea. 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 Clase. Suave. Clase. 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 Español. 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 No entiendo mi tarea de la clase de español. ¿Puedes ayudarme? No entiendo mi tarea de la clase de español. ¿Puedes ayudarme? No entiendo mi tarea de la clase de español. ¿Puedes ayudarme? No entiendo mi tarea de la clase de español. ¿Puedes ayudarme? No entiendo mi tarea de la clase de español. ¿Puedes ayudarme? No entiendo mi tarea de la clase de español. ¿Puedes ayudarme? Estoy perdido 나는 길을 잃었다. Estoy 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 Perdido 잃어버린 Perdido 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 Estoy perdido Estoy perdido 나는 길을 잃었다. Estoy perdido Estoy perdido Estoy perdido 나는 길을 잃었다. Estoy perdido Estoy perdido Estoy perdido 도와주세요. 나는 길을 잃었다. 도와주세요. 도와주세요. 나는 길을 잃었다. 도와주세요. 나는 길을 잃었다. 도와주세요. 나는 길을 잃었다. 그게 무슨 뜻이에요? 수단. 그게 무슨 뜻이에요? 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 나는 그 단어를 본 적이 없습니다. 그게 무슨 뜻이에요? 절대. 나는 가지고 있다. eh. 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 붙음 coach. 본 slash.ay liı visto. 본usa. visto. 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 visto habrということで. visto. palabra. 단어. Palabra 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 Nunca he visto esa palabra. ¿Qué significa esa? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué significa esa? 나는 그 단어를 본 적이 없습니다. ¿Qué significa esa? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué significa esa? 나는 그 단어를 본 적이 없습니다. 그게 무슨 뜻이에요? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué significa esa? 나는 그 단어를 본 적이 없습니다. 그게 무슨 뜻이에요? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué quiere decir esa? 나는 그 단어를 본 적이 없습니다. 그게 무슨 뜻이에요? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué quiere decir esa? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué quiere decir esa? 나는 그 단어를 본 적이 없습니다. 그게 무슨 뜻이에요? Nunca he visto esa palabra. ¿Qué quiere decir esa? ¿Puede repetirlo? 반복해 주실 수 있나요? ¿Puede repetirlo? ¿Puede repetirlo? No puedo escucharte. ¿Puede repetirlo? ¿Puede repetirlo? No puedo escucharte. ¿Puede repetirlo? ¿Dang신 말을 들어요? Escucharte No puedo escucharte. ¿Puede repetirlo? ¿No 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 puedo escucharte. ¿Puede repetirlo? ¿Puedes mostrarme dónde encontrar ese? 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 Disculpe, ¿puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? 실례합니다. ¿De학을 어디에서 찾을 수 있는지 알려주실 수 있나요? puedes 물결표 할 수 있다 puedes 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 universidad 대학교 universidad 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 Disculpe, ¿puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? Disculpe, ¿puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? 실례합니다. ¿De학을 어디에서 찾을 수 있는지 알려주실 수 있나요? Disculpe, ¿puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? Disculpe, ¿puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? 실례합니다. ¿De학을 어디에서 찾을 수 있는지 알려주실 수 있나요? Disculpe, ¿puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? Disculpe, ¿puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? Disculpe, ¿puedes mostrarme dónde encontrar la universidad? ¿Me puedes explicar esto? ¿Igos을 설명해 주실 수 있나요? Explicar 설명하다 Explicar 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 ¿Me puedes explicar esto? ¿Me puedes explicar esto? No entiendo esta oración. ¿Me puedes explicar esto? 저는 이 문장을 이해하지 못합니다. ¿Igos을 설명해 주실 수 있나요? Oración 기도 Oración 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 No entiendo esta oración. ¿Me puedes explicar esto? No entiendo esta oración. ¿Me puedes explicar esto? 저는 이 문장을 이해하지 못합니다. ¿Igos을 설명해 주실 수 있나요? No entiendo esta oración. ¿Me puedes explicar esto? 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 No entiendo esta oración. No entiendo esta oración. ¿Me puedes explicar esto? No entiendo esta oración. ¿Me puedes explicar esto? Rápido. Rápido. Paren. Rápido. Paren. Rápido. 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 Vamos a llegar tarde. 빠른. 우리는 늦게 도착할 예정이에요. Vamos. 어서 해봐요. Vamos. 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 Llegar. 도착하다. Llegar. 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 Tarde. 늦은. Tarde. 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 Rápido. Vamos a llegar tarde. Rápido. Vamos a llegar tarde. 빠른. 우리는 늦게 도착할 예정이에요. Rápido. Vamos a llegar tarde. Rápido. Vamos a llegar tarde. Rápido. 빠른. 우리는 늦게 도착할 예정이에요. Rápido. Vamos a llegar tarde. Rápido. Vamos a llegar tarde.